Bienvenidos, bienvenidas a la Universidad de La Salle, quienes nos están visitando en la tarde de hoy, pero también nos alegra mucho contar entre el auditorio, con varios de nuestros docentes, directivos de diferentes programas, pero también personas que hacen parte de las unidades académicas y administrativas. La Universidad de La Salle, en alianza con el grupo Semana y con Semana Educación, hace posible que hoy tengamos entre nosotros a una de las ponentes internacionales de la Cumbre de Líderes por la Educación, que se realiza anualmente y que en la tarde de hoy se clausura en el Centro de Convenciones Ágora. Gracias por participar en este evento académico, en el cual queremos disertar sobre uno de los asuntos más cruciales para nuestros procesos formativos. Internet en la educación, de la relevancia social a la alfabetización digital. Se trata, por tanto, este espacio de una oportunidad de provocarnos de cara a la fuerza transformadora de la educación y las tendencias que suscita el desarrollo de la era digital. Y le damos la bienvenida especialmente a Mila González, gerente de programas sociales de la Fundación Telefónica en Brasil. Mila es psicóloga y magíster en ciencias de la comunicación por la Pontificia Universidad de Sao Paulo, experta en educación a distancia por la Universidad Carlos III de Madrid, miembro integrante del Laboratorio de Pesquisa en Infancia, Imaginario y Comunicación, desde 1998 hasta 2009, y del Centro para Estudios de Pesquisa en Educación, Cultura y Acción Comunitaria, desde 2000 hasta 2010. Además, ha sido consultora en proyectos de educación y tecnologías y docente universitaria en programas de pregrado y posgrado. Y también le damos la cordial bienvenida a la doctora Mónica María Hernández, presidenta, directora de la Fundación Telefónica en Colombia, que también está con Laura Cardoso de la Rosa, que también hace parte de la Fundación Telefónica en Colombia. Nos honra mucho la presencia, además porque sabemos los grandes vínculos que nos unen a universidades como a la nuestra, y ustedes en su aporte grande, también por la educación del país. Y bueno, y como vamos a ver ahora, Mila nos va a contar también cómo están apostando por algo que nos identifica nuestra universidad, como lo es la educación rural integral. De hecho, en la tarde de ayer, nuestro rector, el hermano Alberto Prada, fue uno de los panelistas de un diálogo entre diferentes instancias académicas, también empresariales y distintas áreas, en torno a la educación rural integral, en el ámbito de la cumbre de líderes por la educación. Bueno, entonces, sin más triángulos, yo creo que lo que todos queremos es escuchar a Mila. Mila es brasileña, maneja un portugués y un español muy fluido, y por supuesto que nos va a contar todo lo que están haciendo también en Brasil en Telefónica. Así que recibámosla con un caluroso aplauso, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de la Universidad de La Salle, la Semana, la Fundación Telefónica de Colombia, nuestros colegas, es un placer enorme estar acá. Como dijo, mi portugués es más o menos, entonces, las palabras me faltan, las conjugaciones no son perfectas, pero creo que van a conseguir entender lo que preparamos para tracer a la cumbre, y ahora estamos aquí para hacer también una charla especial con ustedes. Me presenta un poco más la leída de mi currículo, que ya está ahí muy bien presentado. Y desde 2011, yo soy gerente de proyectos sociales de Fundación Telefónica en Brasil, después de haber pasado por 10 años ejecutando proyectos de Fundación Telefónica en el campo. Entonces, una década haciendo los proyectos y ahora casi una otra década gerenciando los proyectos dentro de la corporación. Vamos a ver que necesitamos... ¿Presentación Mila? Creo que es esa. Creo que sí. Vamos a ver. No, no es esa. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde no? Ahí. Vale. Esto pasa, sin problemas. Siempre pasa. Increíble. Contar un poco para todos sobre la Fundación Telefónica, que es aquí una... ¿Cómo empezamos? La Fundación Telefónica está presente en 17 países. No sé si todos tienen esta información. Estamos ahí pintados. Colombia y Brasil. Los que están aquí representados hoy. Pero somos una red más grande de equipos alineados por una visión que es global y un propósito de trabajar con la educación, trabajar con la empleabilidad de los jóvenes, trabajar por la cultura y por la cultura de voluntariado también. Esto es lo que nos une. Y aprovecho para mostrar un video que cuenta bastante, muestra la visión de la educación que tenemos desde la Fundación, que es una visión de la innovación educativa. Vamos a ver. Que va a hablar mucho mejor de aquí y yo. No está linkado. No. Porque los vídeos son mucho mejores de que yo. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya siempre y y ahora sí y 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 Si no pasa, yo hago así. Volvemos a la original. Los vídeos después, esta presentación puede quedarse con ustedes y pueden también después visitar nuestros vídeos en YouTube porque sin sonido, me parece que no... No sé si... ¿Ahora? Formar una generación que también pueda ir além, consciente de su papel en el mundo. Queremos menos la misma escuela y más nuevos formatos de educación. Formatos más inspiradores y menos tradicionales, más inclusivos y generosos para más personas y en mucho más lugares. Queremos una nueva generación de protagonistas, emprendedores, ciudadanos. Y más aulas digitais, más escolas conectadas, más janelas de inovación. Queremos movilizar individuos y comunidades en torno de la inovación educativa. Porque la inovación y la educación son la chave para despertar el mejor de cada uno en este país que queremos. Porque, como educación, el futuro tiene un Brasil bien y por la frente. Fundación Telefónica Vivo. Comprometidos con la educación. Bien. Se queda muy claro con este video que nuestra creencia es que no hay una otra manera de hacer con que el Brasil se desarrolle que no sea por la educación. Nada, 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 ninguna reforma, ninguna mudancia de leyes, nada va a ser sostenible si no tuviéramos un pueblo, personas desarrolladas, ciudadanos activos, conscientes de sus derechos, de sus deberes, conscientes de su potencia, cuántos individuos que están en este mundo para hacer la diferencia y no solamente para vivir una vida toda sin dejar un legado. Entonces, esta es nuestra grande misión y hacerlo de una manera que no es este modelo tradicional que tenemos para la educación actual. Está comprobado, y los números nos mostran, que el sistema educativo, este modelo educativo que tenemos hoy, no está logrando los resultados que necesitamos. y entonces menos la misma escuela es un poco como que nuestro mantra. Hacer diferente, poner en foco otras perspectivas, entender que el maestro tiene un otro papel, entender que el estudiante es un protagonismo, debe ser un protagonista de su aprendizaje desde la tercera infancia, entender que la relación con las familias no es un mero detalle, es muy, muy importante, entender que la sociedad de toda es responsable por la educación y no solamente el gobierno. todos somos las universidades, las empresas, los medios de comunicación, los artistas, los ingenieros, las montadoras, todos. La educación debe ser una tarea de la sociedad como un todo, y no solamente del gobierno. Esta es una idea clave, que si no tomamos en cuenta y tenemos esta conciencia, no vamos a lograr a mejorar nuestros resultados. Un poco del contexto de Brasil, para quien no conoce los números, yo, claro, por supuesto que la dimensión gigantesca de Brasil todos conoce, conoce, 200 millones de habitantes, como que un continente dividido en 27 estados, con 48.8 millones de estudiantes, que es como se compara con la población de la Colombia como un todo. Entonces, es una red de educación que tiene que movilizar mucha, mucha gente. Son dos millones de maestros, 180.000 escuelas, siendo que 140.000 son públicas. O sea, está en la mano del Estado hacer toda esta gerencia del sistema operacional del sistema educativo. Sí, es el gobierno federal, el Ministerio de Educación que tiene, junto con los estados y los municipios, porque tenemos en Brasil esos tres entes federativos que trabajan en colaboración, cada uno con sus responsabilidades. Y es muy importante frisar eso, que no es solamente el Ministerio de Educación o el gobierno federal que toma todas las decisiones. Grande parte de las decisiones y las responsabilidades están con los estados y también con los municipios. Entonces, es una estructura un tanto compleja. Son más de 5.000 secretarios municipales de educación. El escenario de educación de Brasil, los datos, y ahí cuando yo hablaba de que los datos mostran que en este modelo actual no está logrando éxito, esta imagen fácilmente nos deja perceber que de las personas que están entrando en la escuela, casi 95% de los niños están en la escuela en Brasil, hay una universalización, ya se puede hablar en la universalización. No en tanto, cuando ellos finalizan la primaria, que sería el ensino fundamental que llamamos en Brasil, 35% solamente sabe matemática y solamente 76% finaliza. O sea, ahí ya perdemos algunos millones de niños, por algún motivo salieron de la escuela, salieron de la escuela porque no lograron aprender, porque no se sentieron incluidos, porque tuvieron que ir a trabajar, porque sofrieron algún tipo de violencia, porque la familia no tiene condiciones de mantenerlos allá, de alguna cosa no hicimos, no hicimos para lograr que estos niños permanecen en la escuela. Los que permanecen no están aprendiendo lo que deberían, estos números no deberían dejar a nadie dormir, porque en verdad que finalizar después de la enseñanza secundaria con solamente 7% de la población sabiendo matemática es realmente un desastre. Entonces, nosotros no podemos dejar dejar de recordar que si los niños están en la escuela, Brasil ha hecho un gran esfuerzo de universalización y es importante también mirar el copo lleno, la parte llena del copo, hacer escuela para todos, para todas esas personas en un continente, en un país que es casi un continente, no es trivial. Tenemos un sistema de evaluación muy robusto y maduro que son la prueba Brasil, el IDEB, ENEM, tenemos sí cosas muy importantes que aconteceron en la educación, pero ahora ¿qué vivemos? No vivemos la crisis de educación, vivemos la crisis del aprendizaje. La institución, el modelo educativo no está logrando hacer con que los niños brasileños se desarrollen, sean protagonistas, ni siquiera tengan las operaciones básicas, matemáticas, raciocinológicas, ni tampoco el dominio de la lengua portuguesa, en la calidad que deseamos. Entonces, este es un escenario que nos preocupa mucho y nos preocupa además en las escuelas rurales, porque en las escuelas rurales las condiciones son aún peores que en las escuelas de la ciudad. Veamos allá, tenemos 87% de las escuelas rurales con energía eléctrica. ¿Qué significa? Significa que 13% de las 56.000 escuelas siquiera tienen energía eléctrica. Son más de 12.000 escuelas. Es mucha cosa. Son escuelas que están en sitios que aún no llegó allí a energía eléctrica, ni tampoco agua tratada, ni tampoco agua tratada. La internet también está solamente en 34% de las escuelas. Esto es un dato de 2017 que ya debe estar más alto dada movimentaciones que todo el sector de telecom de Brasil hizo, pero no está ni perto del 89% de las escuelas de las ciudades. Entonces, tenemos una barrera muy grande, un esfuerzo muy grande que hacer para las escuelas rurales. Otra cosa que pasa en Brasil también con las escuelas rurales es que son muy pequeñas. No todas. Los ejemplos que yo traeré aquí son de escuelas un poco más grandes, rurales, pero un poco más grandes, pero las muy pequeñas son tan pequeñitas que no tienen el número de alumnos suficiente para entrar en las estatísticas de las pruebas de evaluación de Brasil. Entonces, es una población que se queda como que invisible dentro del sistema. No estamos conseguiendo ni siquiera capturar si esos niños del sistema oficial de evaluación están aprendiendo. Tenemos aquí, entonces, mirando la proporcionalidad, es un número muy grande de escuelas, muy, muy grande, porque están muy espalhadas, están dispersas por el Brasil, por los rincóns, por las regiones de ríos, en el campo, están muy aisladas muchas veces, como la escuela del video que yo mostré a ustedes, aquella es una escuela en Manaus, en el medio de la floresta amazónica, y está absolutamente aislada, porque obviamente la densidad demográfica es muy, muy baja. Entonces, son muchas escuelas, pero que representan una cantidad de matrícula menor, y con una calidad de educación que está abajo de la calidad de las ciudades. Por ejemplo, el promedio de estudio de la ciudad es de casi nueve años, en las zonas rurales, cinco años, ¿qué representa eso? Representa que tenemos personas que tienen una escolaridad similar, más o menos, de un niño de diez años, muy bajo, tanto que 23% de la población aún es analfabeta. ¿Cómo vamos a pensar en un país que quiere se desarrollar, o pensar en un país que está viviendo la revolución tecnológica, que está expandiendo toda la oferta de conectividad, un mundo que está totalmente mirado para la cuestión de los datos, de la ciencia, de la tecnología, una población que siquiera se consegue leer y escribir. Entonces, tenemos ahí un gap muy grande y yo sé que no es una exclusividad de Brasil, nosotros aquí en América Latina tenemos claro cada un de su manera y yo también no tengo visión tan detallada de los demás países para afirmar números, pero sé que en general es una fotografía que de alguna manera nosotros compartimos. El retraso escolar también es más grande en las escuelas del campo porque los maestros no tienen una formación tan adecuada los estudiantes abandonan esas escuelas y la formación inicial de los docentes del campo es más baja do que la formación inicial de los docentes de las ciudades y eso principalmente en Brasil y en la región norte y nordeste y en la región sur de Brasil y aquí está nuestro mapa entonces esta región sur sudeste para abajo la formación de los maestros es mucho mejor es una calidad mucho más grande vamos en las escuelas rurales y muchas veces encontramos maestros que tienen doctorado tienen posgrado pero al mismo tiempo convivimos con maestros en el norte y nordeste de Brasil que no tienen siquiera la formación inicial completa tenemos ahí una discrepancia muy grande en este escenario y como que vivo como que telefónica se aproximó y nosotros de la fundación se aproximó a esta temática esto ha sido como que una convergencia muy muy interesante de las cosas que pasan en nuestra corporación y en el negocio y que nos desafían como acción social que ha sido esta todo este movimiento que pasó en Brasil de expansión de la conectividad en el campo en 2011 por la adquisición de vivo por telefónica nosotros recibimos esta obligatoriedad en la empresa tenemos que la empresa está obligada a conectar 100 escolas rurales y donar dos ordenadores con características tecnológicas avanzadas era así que estaba en el edital de Anatel y nuestro CEO nos llamó la fundación se tiene escuela llamó la fundación y nosotros miramos y dijimos wow tenemos una oportunidad enorme ahí y pasamos a estudiar la educación del campo pasamos a hacer estudios a hablar con personas a entender más esta realidad y hicimos también algunas adaptaciones en esta obligatoriedad entonces por ejemplo en vez de donar dos ordenadores donamos laptops creamos todo un programa de escuelas rurales conectadas en la fundación para que además de esa conectividad con esos dos notebooks la escuela también recebesse una formación entonces montamos una plataforma de formación online enviamos una cartilla un libreto explicando a ese maestro por qué tú estás recibiendo un modem o un vivo box de vivo con una conectividad gratuita por qué dónde viene eso cómo va a ser la manutención qué son las políticas del MEC qué sitios gratuitos existen contenidos digitales empezamos a hacer un trabajo muy muy de perto con estas 100 escuelas en especial 2 que yo voy mostrar un poco más más a frente en 2014 con la subasta del 4G ahí o que era un proyecto de 100 escuelas rurales viró un proyecto de 14.400 escuelas rurales porque la operadora tuvo recibió la obligación de conectar 14.000 15.000 escuelas en Brasil en las regiones donde nosotros tenemos la autorización de la verdad tenemos autorización de todo el Brasil pero este ha sido el lote que vivo comercializado y desde ahí nuestra plataforma que inicialmente era solamente para escuelas las 100 escuelas se abrió se abrió para más escuelas rurales para más escuelas también urbanas porque eso pasó muchas veces de un secretario de educación nos pedir por favor deja que también los maestros de la ciudad puedan participar o mismo un maestro que da clases en una escuela y después en otra y ahí entendemos que no hacía sentido hacer esta diferenciación y en esta línea de tiempo desde 2012 está un poco nuestro percurso con respecto a las escuelas rurales entonces este es un estudio por ejemplo que hicimos educación rural con tecnología hicimos un mapeamento mundial contratamos un 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 para hacer esto para nosotros después luego en seguida junto con la fundación Vitor Tivita organizamos aquel material de clases multigrados en escuelas del campo son seis seis fascículos ayudando un maestro de las escuelas del campo a hacer una organización distinta porque las escuelas del campo las clases multigrados no necesariamente precisan son son negativas este es un preconceito que existe de que es ruim tener una una clase con niños de de edades distintas y este preconceito está absolutamente divergente a todas las tendencias que miramos hoy que es de la personalización del trabajo en equipo de colaboración de la inter la colaboración inter generaciones que es lo que vivimos cuando estamos en el mundo del trabajo y si es eso que queremos cuando salimos de la escuela porque en la escuela tenemos que estar siempre con los niños de la misma edad todos mirando a la frente con un adulto hablando hablando a la frente y poniendo cosas en el cuadro en el pizarrón esto está absolutamente viejo es una cosa que yo no consigo nada yo entiendo comprendo la origen histórica de la evolución de este modelo pero no cabe más no cabe más está ya está obsoleto totalmente obsoleto y en este contexto hablar que las clases multigrados son ruins esto es un deservicio entonces por eso trabajamos construimos todo un material haciendo también pesquisas para que las clases multigrados tengan una buena dinámica aquí en 2017 tenemos dentro de la fundación lo surgimiento de una otra institución que es ProFuturo y con ProFuturo Aula Digital que hoy es nuestro programa más grande de presencia en escuelas estamos en mil escuelas y de estas mil escuelas 372 son escuelas rurales entonces esto es de hecho para nosotros una prioridad continuar trabajando con las escuelas rurales además del tiempo y además de los proyectos que van se se fundando yo quiero volver una esta diapositiva no acabé pasando rápido en la en la cumbre pero aquí me parece que es bastante importante de trabajar porque es justamente donde ustedes se involucran en este nuestro mapa no necesariamente esta institución pero las universidades ¿cómo organizamos el proyecto Escuelas Rurales Conectadas? hay toda una frente de formación en línea nuestros socios son la Universidad Estadual de Rio Grande do Sul esto es una cosa muy importante toda nuestra formación de maestro es certificada por universidades sea Universidad de Bras Cubas la Estadual de Rio Grande do Sul esto es muy importante ¿por qué? porque es muy valioso para el maestro tener esa certificación nosotros nos organizamos para también hacer intercambio entonces por ejemplo en nuestra formación online muchos de los tutores son alumnos de la universidad son estagiarios son becarios son alumnos de posgrado entonces aquí es importante trazer porque no sé los proyectos que desarrollan acá lo poco que ya pude saber tienen una universidad muy abierta para este tipo de parcería que me encantó mucho las escuelas laboratorias también ha sido una frente de este proyecto donde contamos con muchos parceros no es nada que fundación hace sozinha hacemos con gobierno hacemos con la industria hacemos con universidades hacemos con unesco hacemos con medios de comunicación todos estos aquí son medios de comunicación sea periódicos revistas o sea es muy necesario una convergencia de muchos actores para mover un proyecto de este tamaño y cuál es el centro de él expandir las perspectivas de vida los futuros de esa juventud rural mejorando su educación para que ellos puedan hacer las mejores opciones en sus vidas y que no sean simplemente allí como que en el flujo empujar no sé el nombre porque me forre la palabra me oí la palabra pero como que empujados como que sin una opción sin que no tengan esta perspectiva de que si quiero en el campo yo quedo preparado yo quedo como una perspectiva de futuro me quedo porque quiero hacer la diferencia en la mi comunidad y tengo los instrumentos para eso o mismo si me voy a la ciudad me voy porque yo quiero me voy preparado para tener una vida digna para hacer la diferencia y no solamente para inflar las periferias que es lo que pasa por lo menos en Brasil con condiciones de vida absolutamente inaceitables entonces dos puntos principales de este proyecto que yo quería traer aquí para ustedes sobre nuestra perspectiva de esta experiencia una es la formación docente porque al final estamos en una universidad y es la universidad que nos ayudó a construir esta formación docente que ha sido esta ¿cómo construimos esta plataforma? construimos mucho mirando las temáticas desafiadoras de las clases del campo y los temas que las propias escuelas nos traían por ejemplo aquí algunos de los cursos alfabetización en la diversidad plantas medicinales tiempos y espacios cambiantes para la inovación pedagógica huerto doméstica y hay una serie son 26 cursos al todo eran en este momento ahora son más porque no son cursos solamente para las escuelas del campo y ahí voy a pasar un video de una maestra para que ustedes puedan entender un poco cómo que ella una maestra que ahora es una supervisora escolar cuál es la diferencia que esta plataforma hace en su vida una persona que estudió en una escuela del campo y hoy trabaja en una escuela del campo en una no en muchas porque ahora ya tiene una función de supervisión y ahora los videos vamos vamos saliendo aquí con seis años no tinha libros quase no tinha acesso a ningún tipo de tecnologia y andaba una hora y me estudar entonces la era longe de mi casa era pé que i a gente pegava carona até em carro de buio levanto de manhã manhã tomo cafezinho sento vou acessar a plataforma colocar meus estudos em dia depois quando é por volta de dez e meia adontar aqui e pegar para ir trabalhar a e ajudando bem que sendo and condições professor é melhorar melhorar a sua atividade de seus conhecimentos como ele vai ser o melhor profissional e que na sala de aula ele vai fazer a diferença então esse conhecimento ele chega no professor chega no supervisor nos alunos e volta na escola a supervisora da escola Ivani Ferreira ela me indicou ela falou para mim sobre o curso e eu tive um interesse em fazer porque eu gostei muito e assim que eu fiz o primeiro eu quis fazer vários outros porque teve um conhecimento muito grande eu vi que era muito inovador você pode interagir com outros professores de outras localidades então assim amplia o conhecimento Ivani está fazendo curso na plataforma escolas conectadas para a educação antirracista foi quando ela sugeriu esse livro e eu achei muito interessante comecei a trabalhar com meus alunos para eles verem que na verdade não existe uma cor de pele nós somos todos coloridos a minha ansiedade para trabalhar todas as oficinas que tem lá com os meus alunos é muito grande espero um dia desenvolver uma oficina diferente também e mandar uma ideia para lá para que as pessoas também possam participar o professor é também um pesquisador alguém que busca deve buscar constantemente atualização profissional novos conhecimentos novas estratégias para auxiliar o seu aluno a se desenvolver e nesse sentido a formação continuada é sem dúvida um caminho interessante ela tem auxiliado muito a nossa vida assim enquanto professor eu falo que a gente consegue coisas que talvez a gente não consegue nos livros didáticos a gente não consegue buscar isso na Secretaria de Educação e eles vão fornecendo para a gente material novo um dos cursos que eu fiz pela plataforma foi sobre o pomar a partir do curso eu tive a ideia de montar uma horta com meus alunos nós ainda temos um desafio vivenciado pela escola mas à medida que o professor se vê também como um aprendiz e a criança como alguém capaz de construir conhecimento ensinar e compartilhar esses conhecimentos que ela constrói a escola pode ganhar um novo sentido essa igualdade que a gente está aprendendo no dia a dia a gente aprende isso a gente está saindo do tradicional buscando coisas novas e fazendo a realidade nos nossos alunos a instituição por si ela ela absorveu assim esses cursos uma vez que tem vários professores da escola fazendo então são vários professores buscando inovação então a escola como um todo ela cresce junto eu fui aprimorando e melhorando a minha prática pedagógica então hoje eu tenho mais facilidade é como se estivesse no escuro e estivesse acendido a luz a minha prática é uma professora Ivani uma pessoa que nós nunca tivemos uma acção presencial nesta escola como chegamos a ela mirando a plataforma buscamos maestros que se destacavam que haviam feito muitos cursos e fomos até a sociedade para conhecerla para entender para conhecerla e para entender o impacto da plataforma na escola aqui este é um sinal de que se a educação online na formação online tem um impacto muito grande também tem esse potencial não somente os projetos que precisa visitar a escola donar equipamentos este é um tipo de projeto mas esse tipo de projeto também traz um resultado muito efetivo e além de Ivani temos muitos outros temos um por cada região do Brasil temos uma série que nos inspiramos neste modelo de ter estes personagens e saímos buscando muitos outros então não é algo que isso só aconteceu nesta região não outro formato outro frente do projeto que eu queria contar um pouco para vocês são os laboratórios que é isso entendemos que em alguns contextos foram dois somente rurales seria importante fazer uma imersão de muito de longo prazo entendendo fazendo um vivenciando com a escola acompanhando um processo de inovação aí sim com acompanhamento mais cercano com uma dotação de equipamento consultorias e também com uma sistematização e avaliação bastante constantes então nessa frente do projeto temos a parceria com a Unesco desde 2012 que nos ajudou a construir a matriz de avaliação do projeto e ano contra ano fomos fazendo a evolução da evolução da evolução do projeto do desenvolvimento das escolas e por suposto certamente fazendo as correções de rotas que é também uma das funções da evolução saber o que está funcionando bem e o que não está para poder mudar então são duas escolas que estão em contextos muito distintos como disse aqui em Azul os maestros com uma formação muito melhor com a presença forte da universidade muito mais próxima e no nordeste Pernambuco já não uma comunidade muito empobrecida com grande parte dos padres analfabetos com problemas de nutricão também o cenário no nordeste do Brasil é muito distinto do sul mas mesmo ali o impacto de uma iniciativa como essa foi muito forte e o que fizemos com isso tudo fizemos a sistematização e a produção de uma série de materiales para inspirar outras escolas há web série há cursos talleres presenciales producimos seis cursos cada um de 20 horas que seriam os cursos de nova escola temos livros tudo foi extraído da vivência desses dois laboratórios rurales mais seis laboratórios urbanos que tivemos durante desde 2013 até 2018 eu vou passar um de eles porque o tempo também não nos ajuda e para não se ficar cansativo eu prefiro passar esse de Pernambuco e contar um pouco sobre a escola a escola ela quase cerrou essa escola no nordeste ela está ali em uma região que é rural que vive da agricultura e o que qual é sido a aposta da escola a escola apostou na metodologia do projeto nas islas do conhecimento e muito fortemente na cultura maker e de robótica em esta escola nós tivemos o apoio de Qualcomm então é sido uma experiência onde esses os meninos tinham os chips de 4G a velocidade da conexão era via 4G e isto foi também um fator positivo porque para manejar a tecnologia é muito mais fácil e muito importante o apoio do núcleo de tecnologia municipal que é a Secretaria de Educación que acompanhou o projeto durante todo este todo este tempo e hoje esta cidade que é Vitória de Santo Antón faz parte do projeto de aula digital com toda a rede 100% da rede está no projeto aula digital eu vou mostrar o vídeo para que conozcan esta escola e a iniciativa olha Why not No Será o tamanho? Ahora sí. Gracias. A la escuela que tenemos ya no da cuenta de que tenemos como demanda de sociedad. A gente precisa inovar. Inovar pensando con foco en personas. Y personas con pensamiento crítico, autónomo, capazes de transformar. De transformar realidades como a de ellas. Existe un padrón educacional aquí. Y a gente ha empezado con eso. Hasta entonces tenemos un modelo de educación. En el cual la crianza viene, recibe el material, reproduz ese material. Y va embora solo con lo que reproduzimos. Aquí en la escuela, a gente busca, a través de varias herramientas, botar esa crianza para pensar. Tiene niños aquí que no tenían condiciones de tener tablets, de tener notebooks. No tenían acceso. Aquí todos tienen acceso. Ellos conseguen hacer eso. A gente no pone limite para los niños. A gente entrega el material, fala el objetivo y ellos crean. Ellos fican muy libres para eso. Conseguimos jugar. Tener a la de robótica es muy bueno. Que ensina más gente a controlar los robóticos. Y aprender más sobre los robóticos. A Manuela hasta dice que gusta mucho de los tablets, que tiene muchos juegos educativos. Tira fotos y aprender a leer. Y, a Kauane, ya era muy bueno en matemáticas. Y mejoró aún más. Fue pesquisa. Y, de todo. Y, de todo. Desde casa, ella ya se convirtió arquitecta por tablets. Desde arquitecta, ella se convirtió. La alegría de ella de gracias. La alegría de ella que yo fui. Donde alguien saldría de casa. Un día antes para ir a las Olimpías de robótica, que hacía en Recife, la alegría de ella era inmensa. Él proveó que no hay limitos. No existe un limitos para ellos. Ellos vienen atrás, y tendrán de dificultades. La dificultad de árbol. Pero haces superar esa dificultad. A eso va ayudando a convivir unos con los otros, que es lo que tenemos que ayudar, lo que tenemos que hacer, y la tecnología ayuda mucho para eso, justamente para la formación de las comunidades. Y yo veo como, muchas veces, es asustador de una perspectiva diferente de la escuela, pero veo gente se empenhando de todas las formas para entender, las familias para entender, la escuela para entender y entender este proceso de innovación. Yo veo mudancias. Para mí, la escuela toda mudó porque está intentando se movilizar. Eso es increíble, ¿no? Es excepcional. Una escuela toda intentando se movilizar en torno de un proyecto para mejorar. A gente como gestor de la escuela no tiene nada más gratificado que a gente ver a escuela crecer. Los alumnos aprender cada día más. Y eso yo estoy viendo. Entonces es muy bueno, este proyecto fue bueno. No fue no estar siendo bueno. Y yo veo tanta potencialidad en este proyecto de construcción de personas autónomas y de gente que puede decidir lo que quiere ser. ¿Sabes? Yo puedo decidir lo que quiero ser. Yo no necesito estar presa a lo que dicen que tengo que ser porque vivo en esta comunidad rural. Yo puedo escoger. Yo creo que a gente necesita dar ese beso y voz a las crianças, a los jóvenes y a los adultos. Y la educación es el camino. Yo creo que es esta perspectiva del proyecto. Trazarlos para el mundo. También llevar el mundo para allá. Yo creo que es muy lindo. Me encanta. Yo estaba en ese día que hicimos la grabación y hoy esta escuela tiene niños que participan de competiciones de robótica. niños que construyen una horta con una parafernalia que libera la agua en la hora correcta, remotamente, porque ya están manejando la tecnología para cuestiones de su comunidad. Entonces, ellos están llevando para acá sus casas, para la economía de la comunidad, beneficios que aprendieron en la escuela. Entonces, este es un proyecto muy, muy especial. Yo voy a pasar. Ah, esta es la matriz de evaluación. No era para mostrar. Pero aquí sí. En la cumbre no. En la universidad sí. Esta es la matriz de evaluación del proyecto. Voy a pasar muy rápido. Y aquí un poco los resultados que logramos observar de crecimiento en algunos de los aspectos. Entonces, la matriz del proyecto tiene estas cinco dimensiones. Las dimensiones de la condición para la innovación que era. Los equipamientos necesarios. La formación es la formación que se necesita. Entonces, todo lo que nosotros desde la fundación estábamos, desde la secretaría también, y también la parte que era de responsabilidad de la escuela, estábamos ofreciendo para el proyecto acontecer. La gestión pedagógica. Entonces, las cuestiones de la gestión de la escuela. ¿Cuál sería el impacto de este proyecto en una gestión? Sería la más innovadora. Las prácticas pedagógica. Las prácticas pedagógicas de los maestros. ¿Qué impacto que un proyecto dé detrás en términos de prácticas innovadoras? ¿Cómo estaban y cómo después de un tiempo evoluieron? Las competencias del siglo XXI, sea en maestros o en niños. Y las competencias que enfocamos. Las competencias que enfocamos evaluar han sido creatividad y comunicación y colaboración. Y la inspiración, el potencial de inspiración del proyecto. Este proyecto es lindo, es lindo. Pero no hace sentido hacerlo solamente para aquellos niños. Tenemos que inspirar el suceso del proyecto y mismo los errores tienen que inspirar otras escuelas. Y por eso colocamos esto como una cuestión muy importante. Entonces, aquí son las dos escuelas y miramos el desenvolvimiento, cómo crecieron estos ejes. Por ejemplo, en la Seferino, la condición de inspiración ha ido de 13 a 88. Ha sido muy, muy grande. Las prácticas pedagógicas en las ambas escuelas crecieron mucho. La gestión innovadora en la Seferino no tuvo un crecimiento tan grande porque ya era muy colaborativa y llegó al 100%. Aquí de 38 caminó a 56. Por supuesto que esas escuelas aún tienen muchos y muchos desafíos. Pero lo que miramos acá es que sí hay un espacio, hay un camino a ser percorrido en este percurso de la innovación educativa con las tecnologías. Aquí un poco de la parte de producción de conocimiento. Entonces, hemos producido series, artículos, videos para dar luz a esta potencia de la educación rural. La escuela de Vitória de Santantin ha sido un case en el Fórum Económico Mundial. Qualcomm llevó un case allá. Ya presentamos en UNESCO, en París, este proyecto. O sea, es un tema que nosotros necesitamos cada vez más mostrar, expandir. Y no es por coincidencia que estamos acá también. Cuando la Fundación Colombia nos invitó, ha sido también porque sabía que dentro del rol de todas las fundaciones, Brasil tenía esta experiencia y estaba muy alineada con la cumbre y con esta charla de hoy. Esta es la colección. Aquí están los cadernos que yo hablé. Este material es muy, muy importante porque 71% de las escuelas rurales de Brasil tienen clases multigrados. O sea, con eso conseguimos llegar a la parte pedagógica más central de las escuelas rurales. Y, por fin, algunas palabras que parecen muy sencillas, mas carregan mucho significado y que yo elegí para hacer la finalización de esta presentación. ¿Qué es? ¿Cuáles son los factores relevantes? ¿Cuáles son los factores relevantes? El primero de todo, tenemos que llevar en cuenta el contexto. La innovación es siempre contextual. No hay modelo de innovación, yo no acredito en eso. Porque la innovación para un contexto puede no ser para otro. Entonces, ella tiene siempre que ser contextualizada. Ella es siempre algo que trae mejores resultados, una forma distinta de hacer una cosa, traziendo mejores resultados en aquel contexto, que es distinto de otro. Hay que involucrar la comunidad. Las escuelas rurales son el corazón de una comunidad. Es allí que las personas se encuentran, es allí que hacen las festas, es allí que hacen las elecciones, es allí que se da la vacuna. Porque muchas veces no hay puesto de salud, pero hay la escuela. Entonces, la escuela es el centro de la comunidad. Eso es algo muy, muy importante. Y por eso, nosotros acreditamos en la importancia de sí mantener abiertas las escuelas, mismos las más pequeñas, y no hacer grandes juntamientos de escuelas. Porque se tira la crianza del barrio de donde ella vive y descontextualiza la de su comunidad de origen. La confianza es una palabra clave. Hay que haber un espacio de confianza para errar, para dar nuevas ideas, para intentar y después corregir. No existe innovación sin confianza. La colaboración, esto no es un movimiento que va a ser sozinho. Desde el nivel de la escuela hasta un nivel sistémico de instituciones, como mostré en aquella diapositiva, cuántas instituciones están con nosotros para llegar a un resultado de este. No es un equipo de tres personas, por más maravillosas que sean, que va a llegar en esto. Hay muchas cabezas, muchos puntos de vista que necesitan estar articulados para llegar allí. Las condiciones necesarias muchas veces necesitan ser garantizadas. O tenemos que tener claridad de la realidad que tenemos para trabajar, para no crear expectativas que van a frustrar los proyectos. Y siempre es posible hacer con lo que tiene. Los contenidos son muy importantes. Cuando hablamos de elevar educación de calidad, los contenidos también son importantes y van a continuar siendo importantes. La curaduría de los contenidos que están en la Internet es una cuestión clave para los programas de tecnología, sean rurales o no. La cuestión de la conectividad que aún es un desafío que tenemos aún más en las escuelas del campo. La comunicación, la visibilidad, colocar esto para el mundo, hacer esto ser visible, mostrar que es posible y construir la sostenibilidad junto con la comunidad local, junto con la Secretaría de Educación, junto con los gobiernos, estar siempre articulados con las políticas públicas. Y por fin, coraje. Coraje, porque no es fácil, no es fácil, pero es como una causa. Y tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, porque el mundo está ahí y nosotros queremos dejar un mundo mejor de lo que encontramos cuando llegamos, ¿no? Entonces, es eso. Muchas gracias. Dejamos los contatos. Bueno, muchas gracias, Mila. Yo creo que nos ha dejado grandes propuestas en el aire, grandes provocaciones. Y queremos, para entrar en la parte final, hemos invitado a algunos docentes de la Facultad de Educación que están aquí presentes con nosotros y creo que han delegado a Alejandro, que es el director a propósito de la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje que se acaba de aprobar en la universidad. Es una gran noticia porque es una oportunidad de seguir apostando también por estos escenarios virtuales. Entonces, yo quisiera invitar a Mila que nos acompañe un momento acá en el centro y también quiero invitar a Mónica que nos acompañe como también representante y directora de la Fundación Telefónica en Colombia porque es posible que alguna de las preguntas, también tú quieras compartir algo a propósito de lo que también se está haciendo en Colombia, ¿verdad? Entonces, para que también, por favor, nos acompañes. Y entonces, Alejandro, te doy la palabra para que plantees una o dos de las preguntas que ustedes han pensado y si alguien del público también quiere, ahora lo puede hacer. Muchas gracias. Para todos, muy buenas tardes. Este es un escenario que nos lleva a repensar sobre la educación, especialmente educación virtual y cuál es el alcance y la transformación que tiene, como le decía la doctora Mila, sobre la transformación de los proyectos de vida de nuestros estudiantes, docentes y especialmente el beneficio de las comunidades y las regiones. Una de las incógnitas o de los procesos que también nos atañan nosotros como directores y como docentes es cómo podemos llegar un poco más allá y articular no solamente la escuela, sino otras organizaciones como la empresa, el sector público, el sector privado y especialmente no solamente, como estamos acá como Telefónica, como fundación que está posicionada en diferentes 17 países a nivel internacional, sino cómo también podemos generar esa sinergia con otros actores principales para tener esa gran importancia de la transformación educativa de nuestro país. Bien, yo puedo… sobre Colombia no sé contestar perfectamente y Mónica puede me completar, pero no me parece que sería una respuesta distinta. Claro que considerando la contextualización, que también es importante en este caso, ¿qué hicimos nosotros desde allá? Cuando nos llegó este desafío de trabajar con escuelas del campo, era algo que no teníamos hecho aún. Habíamos ya, teníamos mucha experiencia trabajando con escuelas de la ciudad. La primera cosa que hicimos fue, vamos a hablar con quien ya hace eso. Vamos a mapear estudios, experiencias en el mundo que ya tengan trabajado con escuelas de campo y tecnología. Y en este movimiento, fomos dando cuenta que había muchos actores que deberían estar junto con nosotros haciendo, construyendo, construyendo la propuesta y también ejecutando. Entonces, ¿cómo hacerlo? Haciendo, estando abierto. Es una actitud, es una actitud de una institución. Porque podríamos haber tomado un otro camino, una otra ruta. Por ejemplo, voy a contratar tres personas, cuatro personas dentro de una institución solo. Estos van a diseñar, van a estudiar, van a diseñar todo el proyecto de fin a fin. Esta es una otra forma de trabajar. Como la colaboración es algo que es un valor muy fuerte para nosotros de fundación, esto ya no nos pasa más por la cabeza. Siempre que nos vemos que estamos con una cuestión, sea nueva o un desafío, buscamos estar con otros. Tenemos una serie de colaboraciones. Entonces, por ejemplo, en Brasil hay toda una organización de la sociedad civil, muy organizada, coordinada por todos por la educación. Son ellos que unen las fundaciones, institutos, principales institutos y fundaciones empresariales que trabajan con la educación en Brasil. Hoy hacemos un esfuerzo muy grande entre nosotros para no hacer lo que otro ya está haciendo. Entonces, estar como una respuesta, estando abierto, buscando, haciendo un movimiento también proactivo. Porque muchas veces, si no nos procura, yo también lo procuro. Entonces, tal vez, dar el primer paso, acercarse, buscar oportunidades, y hacer aquella pregunta, antes de pensar en una solución, ¿qué yo necesito conocer, con qué necesito hablar, qué experiencias pueden me inspirar antes de yo diseñar un proyecto o una pesquisa, que sea? No sé si se respondía. Y Mónica, es que puede hablar un poco del contexto aquí de Colombia. Sí, yo creo que hay varias cosas que yo creo que uno tiene que abordar cuando quiere hacer un proyecto de este estilo. Indudablemente lo que nos está diciendo Mila es fundamental. Necesitamos aliados, solos no podemos. Incluso ella nos dice, arriesguense, empiecen. Y claro, nosotros también somos la misma empresa, entonces somos la misma filosofía, arranquen, empiecen. Pero muchas veces llegamos y nos quedamos cortos ante el tamaño de la necesidad que hay en el país. Y lo que hacemos, nos damos cuenta que es poco frente a lo que realmente se necesita para que el país empiece realmente a trabajar en esa línea. Luego los aliados son fundamentales. Cuando nosotros llegamos a territorios, lo primero que hacemos es hablar con las secretarías de educación, con las alcaldías, con las gobernaciones, dependiendo del ámbito, si es netamente educativo. Cuando hablamos de la empleabilidad, hablamos también con las cajas de compensación, hablamos con las cámaras de comercio, con otras fundaciones, con otras ONGs, para saber qué tienen y cómo nos podemos complementar. Para que juntos realmente logremos hacer más por esa comunidad, que es el objetivo principal. Solos hacemos, pero juntos hacemos mucho más. Por eso el tema de las alianzas que está mencionando Milán no es menor. La articulación en política pública también es muy importante. Es decir, el apoyo de los ministerios, el apoyo de las entidades públicas, también permite tener un impulso que además legitima los esfuerzos que estamos haciendo. No los deja aislados. Permite que tengan un contexto en el cual se vayan efectivamente a implementar y a sostener en el tiempo. Porque lamentablemente esto es un tema de recursos y aun cuando hay muchas organizaciones que queremos estar en esto y que le hacemos una apuesta a largo plazo, pues indudablemente si uno quiere que muchas de estas soluciones como las que se proponen sean realmente masificadas y se sostengan en el largo plazo, se necesitan mucho más recursos. Y eso solamente lo garantiza la existencia de las entidades del gobierno detrás, el soporte del gobierno que además trascienda el plan puntual del gobierno de turno. Necesitamos políticas de largo plazo que reformen la educación o que reformen la empleabilidad desde fondo y que vayamos a un horizonte de 20 años, de 50 años trabajando por el mismo objetivo. No podemos pensar en estar haciendo tipos de trabajos de esto que estén dependiendo de si el gobierno que viene o el ministro que viene o el alcalde que viene va a tener una política diferente y va a hacer cambios, porque se pierden los esfuerzos que hemos realizado. Eso yo creo que indudablemente es importante y yo creo que también hay que pensar muy de fondo para qué estamos educando. ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Es el acceso al conocimiento solamente? ¿Es educar para la vida? ¿Es educar para tener mejor acceso a un empleo? ¿Para qué estamos educando en este país? Y eso trasciende no solamente a la institución educativa en escuela básica, en escuela secundaria, realmente qué hacemos en la formación superior para que quien está accediendo al sistema educativo realmente tenga nuevas oportunidades. Y eso implica, por ejemplo, cuando tú me preguntabas, ¿qué hacemos para que más se nos vinculen en esta iniciativa? ¿Cómo hacemos para que la empresa privada se vincule? La empresa se va a vincular en el momento en el que vea que efectivamente la educación está siendo un motor que provee una mano de obra que va a ser eficiente dentro de la organización. ¿Qué es lo que estamos nosotros tratando de hacer dentro de la fundación? Tener programas de formación que le permitan a las empresas tener mano de obra calificada en los retos que ellos están teniendo actualmente en los territorios. Ese tema de contextualización no es menor. No podemos pensar que en todos los departamentos de Colombia vamos a ofrecer exactamente los mismos programas de educación, porque no es así. Los recursos naturales que tiene cada departamento, el acceso a la infraestructura que ya tiene es muy diferente en cada contexto. No es lo mismo estar trabajando en la costa caribe que estar trabajando en el Amazonas. Y en todos hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero la educación que se preste en esos sitios, si pretendemos que las personas se queden en territorio y que las empresas que están trabajando en esos sitios contraten esa mano de obra, tiene que estar diseñada para que efectivamente las personas que están ahí tengan los conocimientos y las competencias, porque no solamente es un tema de conocimiento, para que sean contratadas por esas empresas y se queden trabajando en sus sitios de origen. Yo creo que esas dos cosas hay que empezarlas a articular. Muchas gracias. Muchas gracias y muy ilustrados creo que quedamos con esas perspectivas que también nos plantean. Bueno, no sé si hay una última pregunta de alguien del público que quieran plantearnos. Carlos Valerio. Buenas noches. Primero agradecerte por la presentación, por abrir otras ventanas frente a lo que significa lo educativo y específicamente lo que es la educación rural. En las últimas investigaciones que venimos haciendo acá en la universidad, nos surgen muchísimas preocupaciones, entre ellas todas aquellas que están relacionadas con la formación docente. Por supuesto que estas iniciativas sin formación docente, pues no tendrían el impacto esperado. Y por tanto, cada vez que se presenta una iniciativa o una innovación o cualquier trabajo en territorio, nos van a decir, hay que formar al docente. Pero parece ser que se habla en genérico de lo que significa formar al docente, pero no se entra a ahondar qué significa, cuál debería ser la naturaleza de esa formación, puesto que hay muchas veces de esas formaciones que dan en este tema, en este otro tema, en este otro tema, pero nunca es una formación, yo no sé si decirle así, integral, que impacte la práctica pedagógica, que impacte los saberes del maestro, que impacte su campo disciplinar, que impacte todo el tema sobre ambientes de aprendizaje. Es decir, que no solamente sea un asunto puntual, sino que sea muchísimo más articulador de lo que significa entender al maestro y a la maestra como profesionales de la educación y no como técnicos de la pedagogía o de ciertas disciplinas. En ese sentido, me gustaría que nos abundaran sobre cómo piensan esa formación, en primer lugar. Y en segundo lugar, muchas de estas iniciativas, por lo menos en Colombia, que llegan a la ruralidad más dispersa, parece ser que no llegan a estas iniciativas, es decir, son iniciativas que se quedan en caceríos o se quedan a medio camino y no logran llegar a las partes más alejadas. Y finalmente, iniciativas de estas llegan, ponen las antenas, dicen que aquí hay conectividad, pero nunca queda funcionando la conectividad, digamos, estoy hablando de Colombia, en algunos casos que tenemos, le hacen mantenimiento a las antenas, sin embargo, no funciona, nos dice una maestra, qué estrategias de veeduría hay para que estos proyectos efectivamente se sostengan, se mantengan, etcétera. Bien, vamos a ver, que es bastante cosa. Primero, la formación de los maestros. Nosotros tenemos algunas premisas en la formación de los maestros. Una formación que, primero, antes de empezar cualquier tipo de formación de contenido, pasamos por nuestros módulos que llamamos de nueva escuela, que son cuestiones más estructurantes. Entonces, vamos a trabajar con él, el nuevo rol del maestro del siglo XXI, qué es una gestión innovadora, qué es proyecto de vida para los niños, qué es el espacio de aprendizaje diferenciado, o sea, mirar la escuela, los espacios de la escuela, no como algo que se necesita utilizar siempre de la misma manera, como aprovechar otros espacios y también el uso de los recursos tecnológicos. ¿Cómo hacemos eso? Hay distintas formas. En la parte de la educación a distancia, que ahí no tenemos el contacto presencial con los maestros, nuestros cursos, todos ellos tienen un carácter muy práctico, muy práctico. Entonces, siempre están orientados a que el maestro experimente hacer cosas con su clase. Entonces, este es un elemento muy importante. La colaboración entre pares, este también es otro elemento muy importante. Siempre hay actividades donde él tiene que hablar con otro, que le tiene que mostrar lo que está haciendo. Ninguna de nuestras formaciones online son solamente mirar PowerPoints y después responder si esto está correcto o no está correcto. Entonces, intentamos traducir para el virtual un poco de lo que queremos que él después lleve a sus alumnos. Si pensamos en qué tipo de maestro que logramos ver como resultado de nuestros proyectos, y no solamente en el mundo, son maestros protagonistas, colaborativos, con prácticos digitales y con prácticas pedagógicas efectivas para el aprendizaje de todos los alumnos. Entonces, hacer, por ejemplo, solamente cursos teóricos está absolutamente fuera de nuestra forma de trabajar. No trabajamos de esa manera, no es nuestra contribución. Entonces, hay una serie de estudios que muestran lo que es bueno. Por ejemplo, la formación en servicio, sabemos que es la mejor formación. Sacar al maestro de la escuela, colocarlo en un congreso de dos días, mirando cinco ponencias, no es efectivo. Él vuelve a la escuela y sigue haciendo lo que él hacía. Entonces, la formación en servicio, una formación muy práctica, donde él experimente, puede hablar con otro, esto funcionó, esto no funcionó, esto es un poco del espíritu de nuestra plataforma. Más recientemente, nosotros creamos un otro proyecto de formación que se llama Desafío y Nueva Escuela, ha sido un poquito ya más innovador. La formación es colectiva. Entonces, la escuela se inscribe, un grupo de maestros se inscribe en la plataforma. Ellos tienen que elegir un problema que quieren solucionar y van pasando por una trilha formativa. Son cuatro módulos de formación. Y en esta trilha formativa, ellos van desarrollando un plan de acción para este problema que ellos crearon en la escuela. ¿Y por qué yo digo que ha sido más innovadora? Porque toda la formación es colaborativa. No hay una, voy a presentar mi actividad o mi respuesta. Solamente lo que el grupo está proponiendo es lo que va a ser considerado. Estamos haciendo por la primera vez este año en Brasil. En este exacto momento tenemos mil equipes de escuelas espalhadas por todo el país haciendo esta trilha formativa. Nos parece que es una, va a ser también un salto ahí también para nuestra formación docente. Después preguntaste sobre la cuestión de la tecnología, de la infraestructura. Es una tristeza o tanto de recursos que desperdiciamos a nivel federal principalmente cuando hacemos este tipo de cosas, de colocar allí una antena de satélite o una tecnología que después nos recibe una manutención. Pero esto pasa mucho. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué seguimos haciendo? Primero, los alumnos tienen una serie de, tienen una facilidad muchas veces mucho más grande de lidar con la tecnología. Entonces, desde siempre estimulamos que los alumnos de la escuela conozcan las tecnologías que la escuela tiene y ayuden los maestros, los directivos en la manutención, ligar, carregar, transportar, configurar, sea o que sea. Entonces, estamos hablando de la puerta para adentro, porque es una barrera. Sabemos que muchas veces el equipamiento no está con problema ninguno, simplemente no está siendo utilizado porque alguien no sabe cómo montar o perdió la seña de la conexión y no sabe qué hacer. Entonces, este es un punto más interno. Externamente, ¿qué podemos hacer? Debemos acompañar estas inversiones que son hechas y cuestionar, cuestionar quien sea que tenga que ser cuestionado. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros activamente, para el proyecto de escuelas rurales conectadas, la compañía en vivo, telefónica, prestamos cuentas a la Anatel sobre aquellas 14.400 escuelas, regularmente. Yo no sé si las otras operadoras creo que están haciendo o deberían hacer. Entonces, siempre que yo voy a un sitio, yo hablo, ustedes sabían que hay una obligatoriedad que las escuelas rurales con energía eléctrica de su estado debe estar conectadas porque hubo una subasta de 4G y la operadora de aquí es esta. Se no sabía, entonces, ¿qué sabe? ¿Vale a hablar con quién? Tiene que hablar. Esto, mirando nuestra parte. Lo mismo con las cosas del gobierno, que coloca allí un montón de equipamiento, nosotros como sociedad también podemos preguntar, podemos hacer algún acompañamiento de todo eso. Y buscar soluciones más sencillas para la tecnología. Esto ha sido uno de los elementos de la experiencia de Vitoria de Santo Antón. Por eso que Qualcomm estuvo con nosotros. El hecho de colocar el 4G ha sido mucho más fácil en términos de manutención. Entonces, buscar constantemente encontrar una tecnología que sea mucho sencilla, que se quede transparente. Vamos a llegar a un momento donde el celular, el mobile, el ordenador, el tablet, va a ser como es el caderno. Nadie tiene instrucciones para abrir caderno. Nadie lleva tiempo para carregar caderno. Vamos a llegar a un momento donde la tecnología va a quedar transparente. Debería ser transparente. Aún no estamos en este momento, pero creo que más de algunos años vamos, tal vez una década, estamos ahí. Pero es una mudanza muy sustancial, también tenemos que entender que tenemos los tiempos para las cosas pasaran. Y había una tercera pregunta que ahora ya no me recuerdo. Yo creo que la primera pregunta es que las continuaciones de llegar a cierta… Ah, está bien. Perfecto. En nuestro caso no. Nuestros proyectos están yendo a los rincones. Tenemos escuelas que llevan ocho horas de barco para llegar en el proyecto de aula digital de la capital de Manaus, por ejemplo. Entonces, para nosotros, en nuestra institución, esto ya no es más un impeditivo. Y puedo hablar que es algo mucho de pro futuro mismo, y no solamente de Brasil. Entonces, en Perú vamos a los rincones, aquí creo que también. En Brasil estamos en África. Entonces, para nosotros este ya no es más un impeditivo porque está en nuestro ADN. Y nosotros elegimos esto, llegar a los lugares más distantes. Ahora no son todas las instituciones que hacen ese… No colocan esto como una prioridad. Pero nosotros ya vencemos esa barrera. Es más costoso. Es más costoso porque en un proyecto donde con esta distancia, hoy yo tengo que tener una persona que acompaña al máximo cinco escuelas. Y si estuviera en la ciudad, una persona podría acompañar 15, 20 escuelas. Pero es una cuestión de una opción de la institución. Yo complemento en algunas cosas a Mila para dejarlo un poquito más aterrizado al contexto colombiano. En lo que mencionabas de que cómo hacemos para que realmente lo que se haga en formación docente quede como parte de la profesionalización de la labor. Que no quede como si fueran tareas, digamos, sueltas. Parte de lo que nosotros hacemos con la formación docente es justamente buscar que no sea solamente un tema conceptual, por ejemplo, de manejo de las TIC, sino que haya una práctica que lleve al aula de clase toda esa teoría que estamos llevando a través de nuevas metodologías. Pero claro, en el caso en el que no quisiera que realmente no fuera un docente, dos docentes, 20 mil docentes que es lo que nosotros llegamos por año, digamos, en Colombia, sino que realmente fueran toda la cantidad de docentes que tenemos en el país, uno debería pensar primero en una política pública mucho más fuerte alrededor de eso, en el cual el Ministerio seguramente tendría que tener un papel mucho más protagónico en definir cuál debe ser esas características de la formación docente y forzar un poco más la incorporación dentro de las instituciones educativas. Y además, sabiendo que somos un país en donde existe la autonomía docente, yo creo que el papel de los rectores también es bien importante. Es como el mismo rector define que los docentes que están trabajando en su institución educativa deben tener cierto tipo de formación y facilitar también el acceso a esa formación. Muchas veces nos encontramos que hay muchas alternativas en ciertas instituciones educativas y se prioriza la implementación de ciertas metodologías o ciertos proyectos, dentro de los cuales tal vez el primero que se debería implementar es lo que esté relacionado con esa formación docente a largo plazo, porque es lo que va a permitir realmente que la institución educativa en un periodo largo de tiempo realmente tenga una transformación, que esa innovación de la que hablaba Mila dentro de las escuelas innovadoras realmente sea una realidad. Y no podemos depender de uno o dos docentes por institución educativa, porque se nos queda en cosas muy pequeñitas, necesitamos que sean muchos más. En el tema de la ruralidad, claro, es una realidad de que uno en el país no alcanza a llegar a tantos sitios donde uno quisiera. El proyecto ProFuturo, tal como lo decía Mila, tiene como objetivo llegar con la educación digital a las poblaciones más vulnerables en lo más profundo de los países. Por eso también estamos en Asia y también estamos en África con el proyecto, pese a que la Fundación Telefónica no tiene presencia directa en esos países. Incluso aquí, tal como lo decía Mila, nosotros llevamos el proyecto a Buenaventura, a Tumaco, lo llevamos a Tame, lo estamos tratando de llevar al Catatumbo, es decir, sitios donde realmente sabemos que es difícil y que incluso sabemos que ponemos en riesgo a las personas que nos están ayudando a llevarlo, porque los proyectos como se implementan tienen una parte de formación virtual y una parte de formación presencial, porque ese acompañamiento en sitio es esencial. Pero cuando hay problemas de orden público es bien complicado arriesgar a la gente, uno, y dos, tal como le decía Mila, es muy costoso. Hace poco, por ejemplo, cuando llegamos a López de Micay, que es un municipio que probablemente lo conozcan, es en el Cauca, el acceso a López de Micay no se hace vía terrestre. Tuvimos que llegar con la ayuda del Ejército, por eso las alianzas son tan importantes, llevando la infraestructura que requerían las instituciones educativas que tenemos bajo formación en López de Micay, porque no teníamos otra manera de llevarlo. Y claro, sí es un proceso muy costoso. Ahorita, por ejemplo, en todos los municipios en los que estamos en el Cauca, tratando de llegar a cada uno de los sitios donde realmente está… Claro, Papayan es el epicentro del Cauca, digámoslo así, pero cuando uno llega a Jambaló, a Santander de Clichao, es mucho más, digamos, es más urbano, pero una serie de municipios chiquitos a los que uno llega, en donde uno sabe que está exponiendo a la gente. Entonces, es un tema claro de recursos, es bien costoso llegar hasta allá. O sea, tal como lo decía Mila, ¿cómo define uno a dónde va? Pues es un tema de presupuesto también. Entonces, las personas que nos acompañan no pueden tener desplazamientos tan largos tampoco, porque los arriesgamos y sus condiciones de vida también las afectamos. Entonces, buscamos que una persona que atienda a varias instituciones no tenga desplazamientos mayores de 45 minutos. Cuando uno empieza a atacarle la problemática rural, eso no es tan así. Y las distancias, muchas veces uno llega en lancha o llega por helicóptero o llega caminando con horas de distancia. Entonces, ya se hace utópico tener un modelo de sostenimiento a largo plazo bajo ese esquema. Tratamos de hacerlo. Nosotros en Colombia en este momento, por ejemplo, estamos en casi mil instituciones educativas, de las cuales casi 250 son instituciones rurales. Entonces, el esfuerzo buscamos hacerlo. Pero también es cierto que necesitamos tener un número grande de personas beneficiadas y desafortunadamente la ruralidad no nos da. Es donde más se necesita, pero donde menos beneficiarios podemos tener para el país. Y estas acciones tienen que ser masivas para que realmente logremos el impacto que necesitamos para empujar el país completo hacia la digitalización y hacia la innovación. Y el tercer tema que mencionabas es el de la conectividad en el país. Eso es un fenómeno bien, bien complicado. Y creo que además todos nos venimos quejando hace mucho rato. Incluso creo que esta ministra ha hecho un esfuerzo grande por tratar de poner sobre la mesa la necesidad que se necesita en lo rural de cerrar la conectividad. Y se puso sobre la mesa una ley TIC, que no sé si ustedes la conocen, que se aprobó hace poco finalmente, en donde en esencia se están haciendo muchas cosas, pero parte de lo que se está haciendo es destinar recursos de los mismos operadores para poder construir la tecnología que se necesita en esas zonas rurales. Mucho más barata, que es un poco lo que nos estaba diciendo Mila, ahorita nosotros no podemos pensar en un despliegue, una red 4G o 5G en una zona rural, porque es supremamente costoso, tanto el despliegue como el mantenimiento, y no vamos a tener recursos para hacerlo. Pero si somos realistas tampoco lo necesitamos. En términos de tecnología es mucho más eficiente una tecnología 4G que una 3G o una 2G, si no lo piensa de esa forma. Pero no se necesita el despliegue tan costoso para poderlo hacer. Se puede con tecnologías mucho más sencillas. Nosotros en Telefónica estamos haciendo un esfuerzo, ya incluso llegamos al Amazonas en nuevos municipios con tecnologías diferentes, pero Microsoft también lo hace. Por ejemplo, hay muchos actores que en este momento, el mismo Qualcomm, están poniendo sobre la mesa tecnologías diferentes para poder llegar. Ahora, no podemos engañarnos, la tecnología sola no hace el cambio. La infraestructura sola no hace el cambio. Es decir, podemos tener todos los 1.130 y pico municipios que tiene el país conectados y con tabletas, porque además computadores para educar ha hecho mucho esfuerzo en entregar infraestructura en este país. Y sin embargo, si no tenemos a la gente preparada y formada, desde los docentes, los papás, los niños, para utilizar esa infraestructura, no logramos el objetivo que tenemos todos. Entonces, hay que propender por esa conectividad. Sí, es una realidad. En realidad, sabemos que en promedio el país está conectado al 65% y en esas zonas rurales, digamos, lo que nos baja el promedio a nivel nacional son esas zonas rurales, que están muy por debajo del 50%. Pero no pensemos que por el hecho de que aparezca la conectividad, eso va a cambiar per se la situación, porque es un tema también mental de ir cambiando la actitud de las personas hacia la utilización de esta tecnología y cómo realmente la van a aprovechar cuando llegue. Va a llegar, probablemente no tan rápido como uno quisiera, pero ya se están dando esas primeras señales de hacerlo. Esta ley que les comento está abriendo la posibilidad de que se puedan cambiar obras por impuestos, con lo cual seguramente los operadores que también están interesados en abrir nuevos mercados van a tratar de invertir más en estas zonas rurales, a cambio de que efectivamente el país entre mucho más en este mundo tecnológico y haya una mayor cobertura de celulares. Ojo, ya la tenemos en 1,7, ¿no? Imagínense si ya logramos llegar a estos sitios. Pero, ¿cómo hacemos que de verdad esa tecnología transforme el país? Hay que prepararnos también para eso y eso parte mucho de la formación. Muchas gracias. Yo quiero que le demos un gran aplauso a Mila y a Mónica que nos han disertado en esta tarde, en esta noche, y nos han planteado temas que nos parece importante en la universidad traerlos sobre la mesa, discutirlos, profundizarlos. Y bueno, y ha sido posible, por supuesto, también gracias a la Fundación Telefónica, que con ustedes aquí hace presencia entre nosotros, en esta sinergia. También al Grupo Semana, aquí representado por Diana Galvis, que también nos ha ayudado para hacer posible este espacio. Le voy a dar la palabra al hermano Diego Mora, nuestro vicerector de promoción y desarrollo humano. Bueno, no sin antes darles dos muy buenas noticias, porque tenemos que también ser portadores de grandes noticias después de este banquete que acabamos de tener. Una es que hemos hecho la transmisión por streaming de este diálogo y está en nuestro canal de YouTube, accesible a todos, también nos parece importante. Y gracias también por el apoyo a los compañeros de infraestructura, de CTI que nos ayudan en esto. Y por supuesto, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes. Y la segunda gran noticia es que cuando anunciamos este evento, queríamos también invitar a todos los que estén interesados en iniciar con la Universidad de la Salle un posgrado para que aprovechen en este evento la posibilidad de registrarse. Creo que la mayoría lo hicieron, porque pueden contar con la inscripción a cualquier posgrado gratuitamente, quienes se han registrado. Entonces, invitarlos a quienes no lo han hecho y quieran, lo están de pronto considerando, pues entonces también aprovechar la oportunidad. Hermano Diego, gracias por apoyarnos en esta iniciativa y le doy la palabra. Bueno, yo creo que ya con todas estas palabras que hemos tenido, no me voy a extender. Es un agradecimiento como en cuatro momentos. El primero, agradecer a Mila, porque yo sí quiero decir que los que estuvimos en la cumbre organizada por semana, yo creo que escuchamos la mitad de tu conferencia. Así que nos sentimos privilegiados que hayas podido profundizar y compartirnos un poco más de tu experiencia. Así que, de verdad, muchas gracias por ofrecernos este esfuerzo tan valioso. Esta es una universidad que además cree en la democratización del conocimiento. Y yo sí creo que todas estas iniciativas apuntan hacia allá. Y pues agradecemos también a la Fundación Telefónica, precisamente por apostarle también a este tipo de iniciativas. Muy importante también para todos los asistentes la presentación, porque nos permite también superar una tentación que tenemos cuando hablamos de TIC, y es que creemos que la implementación tecnológica por sí sola opera. Y pues cuando uno la implementación tecnológica la llena de sentido humano, con prácticas sociales, con personas, con comunidades, eso adquiere un sentido totalmente distinto. Así que muchas gracias por renovarnos esa fe en una educación que definitivamente cambia vidas de personas y de comunidades. A Mónica agradecerte también la presencia, renovarte nuestra invitación también a que vayas a conocer Utopía. Seguramente que vas y te enamoras también, y ojalá podamos soñar juntos con la universidad, algunos otros proyectos para la Colombia profunda y para la educación rural en el país. Muchas gracias a todos los asistentes por sacar este tiempo, por aguantar hasta este momento. Creo que todos estamos también muy agradecidos por la experiencia. Y un agradecimiento a la Dirección de Comunicación y de Mercadeo, que ha hecho posible la participación de la universidad, tanto en la cumbre de semana, a quien también agradecemos, como también el montaje de este evento en particular. Muchas gracias a todos, una buena noche y entregamos, le voy a pedir el favor a Carlos Valerio, que ha sido recientemente nombrado Investigador del Año por la Universidad, que entregue un pequeño detalle a nuestras dos ponentes. Muchas gracias y un aplauso para todos. Gracias. 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 Sí, claro. Un detalle a nuestra universidad. Muchas gracias. Y un detalle a nuestra universidad. Mucho gusto estar en la casa de ustedes también, por aquí, siempre a la hora de la universidad. En mi tierra. Gracias. Ya está. Y se tomó la mano con nosotros. Sí. Allá, allá. Allá nosotros también, sí. Muchas gracias. 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 Gracias.